el pueblo público completo se va a aplaudir no 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 me agradecido con los fanáticos del liceo y la verdad vamos a recomendar pelota lo mismo de cero se mantiene apoyándonos y es importante tener un nuevo fanático a veces en la capital que emoción genera eso en tu corazón con los liceístas apoyándoles no no mañana venimos con toco a favor de día a terminar la serie y a recopar la verdad es libre la verdad es que siempre me abrieron sus puestas pero la oportunidad de mostrar mi talento aquí en república dominicana la verdad siempre y yo en el jardín que pasó parte de comunicación la verdad la verdad lo importante porque no pudimos salir con la victoria y son cosas que pasan en el juego no caso es perfecto y va a ser mucho inconveniente cuéntanos no sé que estoy enfrentando uno de los mejores cerradores como quien dice de aquí en sesión de aire ascencio el blanco es un tremendo un tremendo muchacho tiene una reta poderosa tiene tremendo rompiente estaba siempre por la reta la verdad me tiró un buen picheo y yo soy una persona que se controla mucho el gato y pude caer una maceta en la parte de la parte de abajo con esta vez y también en la pelota ahora mismo 2-0 siempre se han mantenido apoyándonos y eso es lo importante de tener un buen picheo por eso un juego número 6 en la capital qué emoción genera eso en tu corazón con los liceístas apoyándonos no no mañana venimos con toco a favor de día a terminar la serie y a recopar vayamos ¡Gracias! ¿Un beso de ellos! Tranquil o 30 Por favor ya Lindor again